Arregla pero informa Te dejo la casa arregla Para luego cuando venga no tenés Que hacer más nada Taquitos de jamón Choquitos y gamba Yo me harto de comer Y por la tarde lo veo Pa' que escuche el carrucé Con los niños por delante Nos vamos al IPE Nos vamos al IPE Mi marido tiene por fin la tarde libre Y empuja los carritos que ole Nos vamos al IPE Ya se perdió Hay que ver que tiene brisega Si lo sabré yo Este hombre en la bodega Se lo gasta todo El ascenso Se ha roto el ascenso Ay como pesan las bolsas Pero que gusto dame Los dos ladies que rebosan Es un diario Se entraña Y es un diario Es un diario Que mi marido me pida Se entraña Es un diario Que le haga lo del video Comunitario Le dije bueno Pa' que le dije na' Con lo bien Que estaba yo callá Pa' que le dije na' Con lo bien Le dije bueno Mi perdición Por darle gusto Esa fue mi perdición Porque ya no hacemos na' De na' De na' Sin el televisor Estoy a atacar Estoy a atacar Estoy a atacar Barbaro en las costillas Y te den ríapita Mira que estoy a atacar Con los traguitos Que tú me haces de pasar Coge la puerta Estoy na' ma' deseandito Ríapita Mira de coge la puerta Y salí Salí corriendo Como las locas Estoy mala de los nervios Estoy mala de los nervios Ay que jartura Dios mío Ríapita Mira que me voy a la calle A pegar chigío